Salieron desde el mismo lugar en que Roberto nos dejó Sus energías de amor Cruzaron el aire, cruzaron la ciudad Y en poco tiempo morlaron toda seguridad En solo unos minutos se tomaron el cielo Cabeza arriba, puño en alto Subieron abajo, tienen miedo Abajo no responden Y entre aplausos de otros presos Ustedes se pierden y ven Se pierden y ven Vuela, vuela, vuela Mauricio hasta alcanzar la libertad Vuela, vuela, vuela Patricio hasta alcanzar la libertad Ahora la caída fue como renacer Nervio, angustia, risa, calma Todo junto a la vez Es el flash noticioso El llamado de una amiga La fiesta los abrazó El grito es el flash noticioso El llamado de una amiga La fiesta los abrazó Oh, 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 oh Que grito Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Vaco hasta alcanzar la libertad Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Ricardo hasta alcanzar la libertad Vuela, vuela, vuela Ramiro hasta alcanzar la libertad Ramiro hasta alcanzar la libertad